hola que tal amigos de call gamer es hablan y comenzaron las vacaciones estamos con el juego de years of war 12 en la dificultad elevada y señores este es nuestro vídeo número 12 acto número 2 moradores y capítulo número 6 fortaleza intestinal estamos dentro del gusano gigante destruye al corazón del gusano perforador o también llamado gusano perforador justamente en su inicio tenemos un momento para recoger el señor logró desbloqueado 15 puntos hurraca se logró y la descripción de recuperados 20 de 41 objetos para recoger muy bien y esta es la revista auto gold muy bien bastante largo de este anuncio le damos b para cerrar y continuemos encontrarlo esto es un puto asco donde mierda estamos es eso que es eso son justamente dos es el primero que es justo en el inicio y uno deje de correr bien acá lo importante es que apenas baje y continuamos si se evite el diente definitivo si toca con más precaución voy a correr muy bien y no me ibas como pasó esto pero es cuestión de suerte ay ay me acosé, me acosé, me acosé, me acosé perfecto muy bien hay carros, cazas, tiros, hermanos muy bien, se está eliminando muy bien, así es lo mismo, pasamos y esperamos esperamos y continuamos esperamos y continuamos creemos una muerte estúpida y esto es lo mismo no, si no no sé qué notas muy bien evita el diente digestivo el diente digestivo retío completo no hay venas ni arterios acá aparecen como unos cocodrilos tantas hay algo allá adelante ah si es las cocodrilos de mixta muy bien que no queda ninguno Muy bien, vamos a ver cómo nos encontramos. Y es nada más y nada menos que Dikarmine. En el anterior capítulo, capítulo 5, cautividad. Y ahora capítulo número 6, fortaleza intestinal, muerte de Karmine. ¿Por qué todos maneras esos, Karmine? Primero Anthony, luego Benjamin. Vamos a ver en la tercera saga de este gran juego. Parece que Paul se ha vuelto. Por favor, déjale enfurecerlo. ¿Cómo carajos vas a decirme a qué no debo dispararle aquí adentro? Mira esta mierda. Pues, es una mierda. Ah, por eso. Ok, parece que hay que correr y mucha tensión porque acá hay un objeto para recorrer. Este es el segundo y único de este capítulo. Avanzamos rápidamente. El Jail es para el punto de interés. Justamente en esta parte. ¿Ya se me ha ido a dónde? Acá, acá. Justo acá. Vamos a X. Y esa es la identificación de la CGO. CECID 838186-22AO3-SF. Uy, se me ha quedado sin nombre. Muy bien. Y si han tenido nervios de A0 para este momento. Y han leído esto. Le dan B para hacer A. Y empiezan a correr. Dan un salto hacia el lado. Y empiezan a correr antes de que me alcance esto. Y el último es una mazana podrida. ¡Cobra! Me quedo un segundo ahí. Me la doy a ella. Y viene acá hay que darle a los... ¿Qué es lo que parece? Ok, esperamos que se abra. Y sí. Corriendo porque me ven percibiendo. Ahora bien. Están eliminados por cuadrilos mutantes. Ahí va al punto de interés. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué tal? Le cagamos en un grana con la medicina. Bien. Ok, continuamos. Otro daño. ¿Dónde viene la ola? Mira ahí viene Creo que no te voy a ganar No más que cobrir los mutantes Sí, saliendo Recuerda que estas plantas no salieron Si, a punto de interés hay que dar esta auto Para poder cruzar ¿Y cuándo termina esto? Por este lado, por el otro, yo no sé por dónde Ah, por este Tiene encargo de la membrana Viene acá ya no salga ¡Uff! Muy bien, los dos objetos para recorrer Ya están Unos dos únicos de portales intestinal Y el objetivo es que evite los chorros Y los charcos de ácido Se dispara a eso y cruza rápidamente Por acá, con... Corina, que bicho Desagradable, ¿verdad? Casi que no Casi que no ¿Por qué no me ayudan siquiera en hielos? No, no 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 Muy bien, mucha atención, acá hay que evitar los gases, hay que encontrar la salida correcta, pero hay que hacerlo rápido, la derecha, por la izquierda, creo que es por este, muy bien, pase a través de los intestinos rápidamente para evitar la asfixia, ya sabemos por este lugar apropiado, ese no lo es, es por la izquierda, por acá va uno, si, es por este, vamos bien, luego a la izquierda, y la hemos intentado, y además, si se refirió, le damos B, y sangre para todo el mundo, muy bien, no, la violencia, pero era la única salida, hasta porque, yo creo que lo importante de esto es seguir a los compañeros, no, más como a un lado los compañeros van por el otro, creo que ellos van por el camino indicado, y ya no hay problema, si pierdes creo que quedas ahí cerca, ok, si, y el final de esta locura, parece que viene a nadie, por el objetivo completo, muy bien, corte dos arterias para destruir el corazón del gusano perforador, esto, aquí nos da una desviada, creo que se puede, por ejemplo, a nivel superior, bastante grande, no, no creo que no, 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 ah, es para acá, está aguardando, a la delguto, no, elguto, no, está, ¿no, está? ¿de dónde salen?, no, si, ¿dónde salen?, sí, Y ya todos tenemos desbloqueado el traje, ¿no? Al menos puede faltar uno No se le digan a nadie Más adelante desblocaremos el traje completo A este paso yo sí creo Últimas arterias Seportarlas todas Corre 3 arterias para destruir el corazón del examen perforado Nadie se había imaginado que íbamos a matar a este examen perforado, ¿eh? Yo pensaría con la granada para el ventilador Eso debe de esta manera Bien, ahora... Ahora se abre esto Y nos vamos por acá Si se me aguarda Si ese latido se está huyendo loco No importa, acabaremos con todos Cada vez vamos más rápido Podemos matar a esta cosa Ok, creo que este es el último lugar Cuarto y cuarto de arterias para destruir el corazón del examen perforador Tenemos los 4 grulos, ambos Los grulos notantes al acecho Cárguense de ellos Yo me encargo de las arterias 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 Ok, voy por esta arterias Los pedidos en cada lado Y nos lo hacemos rápidamente Y nos lo hacemos rápidamente Tercera arteria Y cuarta arteria Y cuarta arteria Muy bien, y vamos a desbloquear el traje rojo Jamás visto Ok, logro desbloqueado Desbloqueado Si señor Burlarse varias veces con una sierra eléctrica Ok Y nuevo personaje desbloqueado Cantus Se la podemos escoger en modo multijugado Pero más adelante lo veremos Que es bastante larga Muy bien El gusano perforador A su máxima expresión Es sangre Y justo donde todo el mundo lo quería En el suelo Y no exactamente perforante Muy bien Y veamos el traje rojo Se los había prometido El traje rojo Mierda Mierda Muy bien Creo que ya suena que esa vela Sangre de lusano Gigante Que mierda Muchachos, esto es de lujo Mierda Solo sáquennos de aquí Jajaja Si, un buen baño Muy bien Kyrae Trae un... Centauro ¿Para qué se le llama? Creo que sí Y recién polinchado Jajaja Creo que está bien La recogida No un lanzamiento Jajaja Ok, acá va el... Condonte Holman No un montón No un montón Pero no tenemos Suficientes datos Sobre la fortaleza de los locos Tenemos que localizar Un exacto Un exacto De la corazón de la Hondonada Y acabar con su líder El presidente Prescott Acaba de desclasificar un informe Y habla del Presidente Prescott, que es como ahora el Presidente Santos. En fin, Prescott siempre vive sentado y dando órdenes, no más y nada. Reina de los Locust. Reina de los Locust. Muy bien, ahora no estamos con Spott, sino la Reina de los Locust. ¿Alguien más se le disparó al detector de mentiras? ¡Marcus, esta mierda suena muy mal! ¡Ni siquiera Hoffman conocía este lugar! ¡No tenemos opción! ¡Hoffman! ¡Más adelante lo conoceré! Muy bien amigos de Hollow Gamer, esto ha sido todo de Fortaleza Intestinal, capítulo número 6. No olviden de dar sus comentarios. Somos Paul Gamer. Suscribirse por supuesto. Y... ¡Wendy! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias.